Este es el obús de mortero hallado en un trastero privado en el barrio de San Roque. La llamada de una vecina de este barrio a la policía local en la tarde del martes 14 de enero alertó a los agentes del hallazgo de un artefacto explosivo en su propiedad, un trastero del barrio de San Roque en el que se estaban realizando tareas de limpieza. Los agentes trasladaron la alerta a Guardia Civil, quien a su vez alertó al TEDAX, grupo especialista en desactivación de artefactos explosivos de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, que se desplazó a Aracena para hacer la valoración retirada y detonación controlada del explosivo, un obús de mortero posiblemente de la época de la Guerra Civil, según ha informado el oficial jefe de la policía local de Aracena, José Antonio Martín. Hola, buenas tardes. Para informar que en la tarde de ayer, sobre las 14.30 horas, una vecina del barrio de San Roque nos alertó de la localización en las traseras de su patio de lo que parecía un artefacto explosivo, todo lo cual motivó que nos trasladásemos al lugar inmediatamente, verificamos la existencia del artefacto y dimos inmediatamente cuenta a Guardia Civil. Guardia Civil, quien a su vez, después de evaluar la situación del riesgo que podía existir, tomó la decisión de llamar al grupo especialista, a los TEDAX. Los TEDAX se desplazaron aquí a Aracena desde Huelva y procedieron a asegurar el artefacto, protegiéndolo y trasladándolo a una zona segura donde luego más tarde se procedió a su detonación. Evidentemente, esto es un hecho que no suele ocurrir cada día y es evidente que puede un poco alertar a la población sobre el hecho de que se encuentre un artefacto de estas características dentro del casco urbano y en un sitio donde no se sabe con exactitud el peligro ante el cual nos podemos encontrar. El grupo TEDA, evidentemente, este tipo de artefactos lo aseguró de manera que se pudiera trasladar, se trasladó a una finca del ayuntamiento donde luego, de forma controlada, se procedió a su detonación para eliminar todo el riesgo que el artefacto podía ocasionar. La cercanía del lugar donde se halló el artefacto a la Nacional 433, Sevilla-Portugal, llevó a los efectivos a acordonar la zona y tomar medidas de seguridad en el tráfico. La Policía Local de Aracena ha advertido a los ciudadanos que ante el hallazgo de un explosivo de esta o similares características, hay que tener mucha precaución, no tocarlo y avisar de forma urgente a Policía, Guardia Civil o Emergencias 112. Evidentemente, se recomienda que ante una situación tal y como esta, pues nunca tocar el artefacto y avisar inmediatamente a Policía Local, Guardia Civil o Emergencias para que se pueda activar el protocolo que corresponde para este tipo de casos.